Clarice Molina ha vuelto a impactar a sus fans, pues compartió en Instagram una colección de fotos que fueron tomadas por Jackie Furso para el más reciente número de la revista The Healthy Way. Ella lució espectacular al modelar en el gimnasio varios atuendos deportivos, entre los que destaca un top a cuadros que iba a juego con el diseño de sus leggings. La bella conductora dominicana estuvo hace poco en España, y desde ahí publicó un video que la muestra en Sevilla y de noche, caminando en un pasillo cercano a un resort y usando un ajustado vestido azul con abertura al centro. El clip ha obtenido hasta el momento más de 79.000 likes. El mes pasado Clarice cumplió 32 años y lo celebró con una fiesta en un yate. Aprovechando esa fecha tan especial ella también compartió fotos que la muestran en mini bikini y disfrutando del mar. El mensaje que escribió junto a su publicación fue mi mente ahora mismo.